Hola que tal y gente bonita de YouTube, salen un maravilloso video para el canal Hoy les voy a mostrar las mascotas de mi primo Eric que tiene Nada más tenía dos, pero antes tenía tres Lo que pasa es que el otro era un pez beta y ya se murió Bueno, no se los pez beta, si les dan muchas comidas, se mueren Bueno, vamos a enseñarle las mascotas de mi primo Eric Acá está, bueno, empezamos con la serpiente La serpiente es un albito, bola, le pueden decir serpiente o albina Bueno, la serpiente tiene veneno, algunos tienen veneno Pero si algunos, algunas personas lo cargan, no lo conocen Que les atacan Bueno, ahorita, ahorita está, está abajo De ahí, aquí Bien Bueno, empezamos con la otra música Esta mascota es iguana, es iguana, este, verde Y las iguanas, bueno, las chiquitas, lo que pasa es que, este, la otra ya se murió Era como de este tamaño Bueno, esta es de sol Pero la otra era de tierra caliente Y acá no es tierra caliente Bueno, no sé, está el clima de la chingada, acá hace mucho frío Pues, esto, es, esto, es para que tome agua Y acá están las plantas ¿Ya vieron? Bueno, acá es donde se esconde la serpiente En esta cubeta Bueno, ¿saben por qué estoy arreglado? Porque fui a una fiesta, bueno, se le llaman 15 años Pues, le pongo a decir fiesta, 15 años Estaba pinche aburrido Allá me dormí como 4 horas Bueno, pero estaba con los ojos abiertos, bueno Y eso es todo amigos Espero que les haya gustado Dale un bonito like Y suscríbete a mi canal de Un Mundo de Retiles Bueno, hasta luego Perdón, no es mi canal Es el canal de Eri Me lo prestó un ratito Para grabar Bueno, y suscríbanse Al canal Y dale un bonito like Y suscríbete Nos vemos en el próximo video Al canal Eso sería todo amigos Espero que les haya gustado Este maravilloso video Si es que te gustó Regálame un bonito like La verdad es que Si se la rifó mi primito Carlos En grabar este maravilloso video Si es que te gustó Regálame un bonito like Y comenta que te pareció Este maravilloso video Y así que sin más que decir Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!